el patrón a ver, a ver, a ver, a ver, a ver muchachitos quien me va a cortar el pelo o que? no, pues este vato no, este vato no, tu mero perro tu perro aca, aca, a ver o como nos arreglamos o que? o como nos arreglamos? no, yo lo paso usted mero? obrele, pierdo mi hijo pues si me su sombrero no eh, trae el sombrero el patrón ando digre yo o no patrón? no, no se crea no, me quede ese ser mugrero compare no, a mi contrata con un grupo en vivo compare a mi un grupo en vivo ¿quiere un grupo en vivo? simón déjemele marco uno jálese viejo, jálese eh, compare, jálense a la verga en caliente por favor aquí está el patrón y ocupo un grupo en vivo hola, la neta que si tenia pelos de muñeca vieja va compare la verdad ah, si lo venero si, macizo bueno, no se crean tiene el patrón y salve ah, esto oh, oh oye, oye, yo oye, pierdo tú también oye oye, oye oye, oye ustedes no pueden tocar ustedes síganle ustedes síganle, síganle oye aguante 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 guón déjilo a la mano